Ahora, tú te pones detrás y elante. No, elante sabe, ¿vale? Pero ahora mismo que tú sabes. Ahora tú, te pones detrás. Elante sabe, perfecto. Estoy bien, ¿no? Bien, ahora, ahora, ahora. Vamos a su poder. Es aquí la que tiene que pisar. Es aquí la que tiene que pisar. Es aquí la que tiene que pisar. Y yo lo que hago es que le paro y fira. Porque lo que yo soy, que es lo que no se sabe. A mi delante, en el delante. Y para que no se siente, no se siente, no se siente. Sino que cuando se siente más fácil, no se siente. ¿Por el mismo que estamos? ¿Por el mismo que estamos? ¿Por el mismo que estamos? Entonces, ya a partir de ahora. No puede hablar con los que se han. Lo que no tiene sentido es... Gracias. 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 No, no, pero casi más bueno es desde el centro. ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Te quedas! ¡Al revés! ¡Ese no es el juego! ¡Te quedas! ¡Píllala! Ahí está Carlos, ve pillándolo. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Eh! Habíais equivocado, habíais salido dos a la vez del mismo sitio. Pero ya que estáis los dos, quédate tú, la chica, quédate ahí. Los dos chicos que había corriendo pillan uno a otro. Venga, sí, sí. Es que ahí habíais equivocado. Sí, sí, tú lo pillas, él, venga. ¡Eh, eh! Está ahí todo en el paquete. Te tienes... ¡Eh! Eso, venga. ¿Cómo ves? ¡Eh! ¡Te quedas por pintarme, Cami! ¡Te quedas! ¡No! 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 Muchas gracias, nada, 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 nada. Vale, vale. Eso no era lo suyo. Pero bueno, vamos a cambiar de... Vamos a cambiar. Eh, ¿quién estaba contigo? ¿Eras tú? Venga, venid para acá. Eh... Tal y como estáis... Tal y como estáis, en el... Ahora mismo, os tumbáis en el suelo, boca abajo con la cabeza hacia el centro. Boca abajo, hombro con hombro. Hombro con hombro. Hombro con hombro. Bien. Creo que ya esto tiene poca explicación. Es fácil, ¿no? Tú la pillabas a Susi, ¿no? Bueno, venga, hombre. Tú la pillabas a Susi, venga. También se puede hacer rodando. Si es que son tres. ¡Hombro con hombro! ¡Hombro con hombro! ¡Hombro con hombro! ¿Hombro con hombro? ¡Hombro con hombro! ¡Hombro con hombro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Portamos!